Si tú quieres ser valorado, si tú quieres crecer, CNW Services es la compañía que tú necesitas. Yo he trabajado para diferentes compañías y honestamente CNW Services es la compañía que siento que me ha dado más atención y me ha valorado en el tiempo que yo he estado acá. El proceso de la aplicación fue muy fácil. Al minuto que apliqué, me respondieron muy rápido. Cuando yo apliqué, tuve que someter un resumen y una carta de presentación. Ahora el proceso de la compañía es más fácil. La compañía ahora nomás te pregunta de cinco a siete preguntas. Ya no piden resumen ni la carta de presentación. Cinco años anterior puede ser que tal vez haya tenido miedo o me sienta que tal vez no me vayan a querer agarrar o estoy gastando mi tiempo porque no tengo tal vez la experiencia. Pero CNW Services te hace sentir tranquilo. Desde el minuto que ellos te llaman y el proceso que llevan para poder empezar a trabajar con ellos, ellos están contigo y te ayudan desde el primer minuto. El próximo paso es una entrevista por teléfono con un reclutador. Ninguna información es mala información. Ninguna pregunta es mala pregunta. ¿Qué es lo que se llama? Y después te dan una cita en persona para poder verte con el equipo de la entrevista. Mi experiencia con la entrevista fue fácil. Tomó como cinco a diez minutos la entrevista. Después de la entrevista, ellos me dijeron que estaban interesados en mí para poder trabajar para la compañía. Si yo estuviera hablando con uno de mis amigos o familiar, yo les dijera que si ellos están cansados de estar en el mismo lugar, donde no hay cambio, donde no hay el éxito que uno quiere tener, CNW Services es la compañía donde tú vas a crecer, donde tú vas a ser más de lo que tú piensas que puede ser. Y si tú estás listo para crecer y ser más exitoso, la compañía está lista para ti.